Por favor, gracias, eso, hermosas, perfectos, ahora se miran, se ríen, jajaja, de que hablábamos, los ojitos abiertos, perfecto, ok, ahora miran al fotógrafo, no se olviden del fotógrafo, ay, ay, me encanta ahí como está, y si te pones así, Verónica, y me encanta que te caigas un poquito de lado, ahí, ahí está el proceso, y la luz es perfecta, con tu brazo, con tu brazo, pero no por detrás, sino por encima, ahí, aquí, eso, ahí me gusta más, bien, si me miras a mí, sonrías de vez en cuando, gracias, tienes una linda, eso tienes que demostrarla, quédate, ahí, sígueme, sígueme, los brazos de arriba, eso, yo les puedo pedir un favor, si, si, caraboy,